Música Estoy cansada porque necesito dormir más. Esta oración se usa igual tanto como para hombre como para mujer. Estoy cansada porque necesito dormir más. Estoy cansada porque necesito dormir más. Ahora veamos la pronunciación figurada. Estoy cansada porque necesito dormir más. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Once más! Estoy cansada porque necesito dormir más. 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 ¡Gracias! Y esto quiere decir... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!